El COVID-19 no solo causa muerte, también deja una estela de cierre de negocios dando un fuerte golpe a la economía. En Cancún, más de 25 hostales y restaurantes cerrarán sus puertas debido a la crítica situación que atraviesan, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Contimentados de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Hasta el momento se han contabilizado entre 27 y 30 restaurantes cerrados, de los cuales entre 10 y 3 esperan todavía reabrir y 17 fueron cerrados definitivamente, al igual que 8 hostales por no registrar huéspedes. Hay esperanza que la situación mejore en septiembre, pero ahora en la zona centro de Cancún, los hoteles y hostales registran ocupaciones de apenas 12%, que no alcanza para reactivar los negocios.